Hey, buenas a todos, aquí es Orlov en un nuevo de Minecraft y ya estamos en Crazy Walls de Hypixel Otra vez, sí, este es el episodio número 2 de Crazy Walls Pues sí, a mí me gustó bastante este minijuego De hecho lo jugué como unas 4 veces con Dfml Y pues sí, estaba muy bacán y toda la vaina, entonces ya que está tan bacán Y muy latento, espérate, fuck, me equivoqué de botán Fuck me, enserio Vale, a ver, entramos otra vez Ya que es tan bacán, pues entonces vamos a grabar otro, ¿no? Entonces, ahí quedamos Y ya estamos aquí ya en la primera partida de la Crazy Walls En el Lucky Mode, se me había olvidado aclarar eso en el episodio anterior Y es que hay Lucky Mode y el Normal Mode Que bueno, pues básicamente lo que cambia es que te van a dar estos Lucky Blocks Lo único que te hacen es dar ítems random Dependiendo de lo que puedas hacer, por ejemplo, no sé, cuerda o un arco Puede llegar a ser oro Que son muy útil Bueno, pues nada, entonces aquí quedamos, ¿no? Entonces necesitamos 7 esmeraldas y... Y 8 de oro Entonces tengo la mitad de la mitad 7 esmeraldas... Sí, tengo una mitad La mitad de la mitad de la mitad Cállate Ay, cállate Vale, pues nada Entonces, vamos a revisar los cofres Vale 7, nos falta 1 1, 1, 1, 1 Por aquí está el oculto Que sube mirando con el X-Ray Diré con el... ¿Qué? Estoy explorando Y pues sí Encontré eso Muajaja Entonces, pues nada Vale Tenemos 7 Me falta 1, carajo 1 1, 1, 1 Vale, pero acá tienen que estar Muy, muy... Muy de malas Si no hay 1 de oro aquí Vale Supongo que hay que estar también el resto de... Mira, el 1 de oro que necesitamos Muy de malas Aquí tampoco encontramos Aquí tenemos los 7 de... Ahí están Los 7 de... Mira, mira Ahí encontramos otro Esto nos alcanza para las manzanitas de... De oraco Y si conseguimos 3 En vez de manzanas de oro Conseguimos el... ¿El qué? El... Vale, no El bien, no Para conseguir los 3 potis de bien instantáneo De verdad molaría Molaría o molaría Buah Listo, nos alcanza para... Para el oro Y para las potis de velo Creo Bueno, ahí que vamos Pero cállate a mí Vale, entonces ahí va Esto, 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 esto Y eso Ahí no me alcanza Para todo XD Vale Ahí que vamos Esto es un... Crazy Val Rush Si Va a ir lupa Entonces nos va a encantar ya Vamos así Vamos así A ver Así Si Vale, pues nada Nos vamos Full día Enchanted Hiper mega Entonces, vale Eso aquí así Eso aquí Y eso aquí Y lo que vamos a hacer es Rezar por el alma Porque el cuerpo ya se pudió El cuerpo ya se pudió Vale Lo que vamos a hacer es Anonymous ¡Ay! Es Anonymous Joder Mira Vamos a petar un hacker Mentira Entonces, pues nada Vamos a ir a por ese Muy bueno Estar muy bajitos De día Paz, baila Nos comemos Y... Uh, sería bacán, ¿eh? Vale No sé, no sé Vale Vamos a hacer una epic entrada Vamos a hacer epic entrada Entonces, cuando quede un segundo Entramos, listo Entonces, por ahora Busquemos el cofre que falta Porque hemos revisado Tres de cinco Hay un cuarto Que no he revisado Vale Oh Hice un T6 sinoscop Sin querer Sin querer Criendo Vale Ya lo revisamos Y acá abajo Ya lo revisamos Eh, hay otro aquí abajo Que no lo revisamos Vamos a revisarlo Ya, 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 ya Vale, un minuto Tengo suficiente tiempo Para bajar y subir Parece que aquí no lo revisé No No, es el tercero No, olvídenlo Perro, que te calles Callate Callate, doja Callate Vale No es por nada Esta entrada Iberépeca está por acá Y supongo que el cofre Está aquí arriba, ¿no? Bueno, lo único que no he explorado Son los cofres Y creo que no Y creo que no Vale, pues nada Entonces Ahora que Va a estar por aquí abajito Aquí Vamos a hacer Que estos dos se enciendan Y boom Epic entrada, ¿listo? Entonces Anonymous Date por hiperdead ¿Listo? Porque en 20 segundos Vas a petarla ¿Para que te calles? No, no, no Sentate Uy Sentado Quieto ahí Eh El mejor amigo del Del hombre Vale, pues nada En 10 segundos Y entramos Que no se me olvide nada ¿No? Vale, pues ya tenemos todo Sí, ya tenemos todo Tenemos todo Uff Bueno, 3, 2 Ahí quedamos Epic entraba en 1 Yeah Yeah ¿Qué? Ya hubo chico Ahí hay ¿Qué? What? Anonymous irá hacker Anonymous irá hacker Anonymous irá hacker ah lol que decepción que decepción después de que el anónimo nos matara pues que se puede hacer osea nos hackean ve mentiras no 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 pero pues si llevaba hacks o pues yo creo que llevaba o si no el fratz me bajo el ping o no se pero pues algo raro pasa ya pero bueno estamos en otra parte yo me creo argentino cuando soy un colombiano de pura cepa mijo pues entonces nada eh hagamos la misma ahorita listo entonces son 7 de esmeralda llega a decir obsidiana que soy bien pro entonces tengo obsidiana en vez de de esto bueno entonces ahí quedamos listo tambien con cuerda podemos conseguir algo no me acuerdo que era muques de agua vale ya no tengo que comprar vale estamos son 8 de oro vale ahi ya veo el otro cofre oculto que en realidad no es que este muy oculto pues vamos pues vale no 9 ya no hay que hacer para la espada normal osea la espada ya la tenemos espere me pego el micro la espada ya la tenemos nos hace falta la armor vale creo que nos van a nos van a reventar si yo creo que nos van a reventar vale uff y me sale premiado vale pues nada eso era todo tenemos solorillo toda la vaina entonces vamos a traerlo rápido y como se que no va a alcanzar para nada a ver yo necesito por favor oro oro dime que si oro nos salio un buque de agua increíble y me llaman por el teléfono no se porque pero a ver no he revisado ese cofre oro oro hay oro oro no tenemos oro entonces que vamos a hacer regeneracion o gaple es que podríamos comprar esta y speed entonces vamos a ver utilicemos la cabeza vale jajajajajaja vamos a recomendarlo vale eh vamos a comprarlo rápido vamos a encantarlo todo proyectile protec tiem que caca knock knock back no nope 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 bueno nos vamos a encantar eso también esto esto y esto vamos p1 toda la esta y proyectile protec tiem la lo mas importante va proyectile protec tiem Increíble, ¿no? Vale, pues nada Pensé que podía conseguir más Pero bueno, no, las Redwells todavía no De momento Mira, podríamos conseguir esto Vamos a colocar esto acá No, ¿sabes qué? No, sí, sí Vamos a hacer esto Así que vamos a ver si podemos pasar A los Pro Yolo Swag Bueno, por aquí tiene que haber un cofre oculto Que creo que está por acá Está encima de las maticas, creo que es este ¿Ah? No estoy mal, detrás de este ¿No? ¿Dónde? ¡Anda! Aquí está Aquí está Tranquilo Calma, calma Vale, lleno a bloque Bueno, esperamos que ningún anónimo nos mate esta vez Taiga once, o sea, what the fuck Es un hombre, está más, pero ¿sabes? Bueno, había algo que con cuerda conseguía No sé si eran las armas, sí Joder Joder Eh, un minuto, vale, vale Eh, ¿qué podemos comprar otra cosa así buena? No creo que hay más recta, ¿no? Yo creo que ya será todo No me voy a poner a buscar ahorita tampoco porque igual Está la misma Entonces, ahí se mueve las antorchas Y hacemos Esperamos, ¿sabes? Entonces, cuando quede un segundo Porque seguramente van a venir a por nosotros Ah, no, tengo una mejor idea Tengo una mejor idea Tengo una mejor idea Vale Así que el que venga por este Pues obviamente ya, mira Vas a volar por los aires Eso si no, revisan los videos Vamos a por J Vamos a por J, vale Veinte segundos Pues es que estoy súper impaciente ¿Cuántos abrí? Cuatro de cinco Bueno, el quinto nunca lo he encontrado Y creo que nunca lo encontraré ¿Por qué no? Porque el X-Ray Digo, el El explorar las cuerdas no me lo demostró No me he hecho lo contrario Entonces, ¿no? Oh my god Y un petico Cinco Cuatro Tres Dos Uno Disfruten la TNT Vale Pues así exterminio Y a ese jugador Que le decimos Buenos días Buenos días Compañera ¿Cómo estás? Muy bien Este es un saludo de amistad Que bien Nos haremos unos amigos Pues este más se me vino Vale Ahí Y subimos Y le decimos Muy buenos días Nos ponemos esto Y le decimos A ver si como fue Ahora no es uno, ¿vale? Bajamos a por él Porque yo sé que es un buen compañero ¿Vale con estas cosas? Sí, creo que soy yo el laggeado A ver Sí, sí Sí, yo soy el laggeado Uh, mira Sí, sí, soy Soy el laggeado Y yo No sé por qué Pero soy el laggeado Y yo Bueno, no pasa nada Yo creo que aún así Podríamos darle la pelada a todos Entonces A ver, aquí está un super lucky lock Tenía andale right click Creo que lo hemos buggeado No estoy seguro Pero lo hemos buggeado A ver Eh Me falta un jugador Yo no veo Yo tengo solo las cabezas Yo no lo veo No lo veo ¿Dónde estará? Me cago Ok, pues no lo veo Vamos a utilizar estas dos cabezas Que eran casi lo mismo Me siguen llamando por el teléfono Eran casi lo mismo A ver Weapon y arma Si lo jugaba tantas veces Que ya me sé Cuáles son los lucky locks Entonces uno y uno Ok, y uno ¿Vale? Terminas, protección tres Y a... Sharns no firehaster Vale Not bad Not bad Pensé que iba a salir algo mejor Pero bueno Ay Tenemos... No tenemos suficiente oro Bueno Ya que tenemos solo un nodo de orillo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 10 de recta No tengo 8 Ok, no pasa nada ¿Tenemos un ir arcos? Solo tengo uno No pasa nada 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 La knockback la dejamos Ah, mira Que podemos hacer esto Listo Sharns 2 Firehaster Pues que van a ser jugadores Vale Veo uno No es full ya Vale Le dimos dentro el pie Tranquilo, veo Le prendí a mi llama No te cagues No te cagues No te cagues Recto Recto Mate Recto Recto No me está reclando a mí ¿Eh? Ole Vale Me pinzan a hacer cagues Cero cagues Cero cagues Cero cagues Cero cagues Cero cagues Pinche perro Que mentira Me hizo cagues Me va a hacer cagues Me hizo cagues Que hijo de su madre Sigue peleando Sigue peleando Vuela 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 Los minions Los minions Bueno Como sea Ya tenemos todo lo que necesitamos Vete al jugador que era Entonces Se arro en estrés Ok Ya sé yo que me está dando la pela Vale Cágate Así dos cascándose Y yo quiero Ambas Joder Hay alguien en el medio Pero que vamos solo los dos Porque Vale 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 Ya entendí Ya entendí No sé si te digo Que no Vale Vale Te gane Probablemente me mato ¿Ves? Por acá Ay cagón Devuelvete No te vayas Cagando Piños El jugador Se ha defendido De una manera Excitazamente Excitaza Ahora queremos Que tiene Unas cuantas No puedo ni hablar Ojo al detalle Toma Es que Nah Me dice hacker Que pro Que pro Que pro O sea Se la jugó bien Vale GG Y pues bueno Ya estamos aquí En la tercera partida Y ha pasado casi Un día y medio Desde que grabé La última Y tengo un lag Hermoso Vale Pues nada Primero vamos por los cofres Que Hace que Radico que no Me están bajando Los FPS ¿Es en serio? Espero que se estabilicen Pues nada Vale Pues Lo dicho ¿No? Minerales Y como ahorrar Recursos Para tener Mejor Desempeño En el PP Y no quedar Re Quietos Vale En el capítulo anterior Bueno En el capítulo anterior Me di cuenta Que era mejor Ahorrar las esmeraldas Esto Comprar una espada Sin encantar Pero luego me di cuenta De que daba la misma Porque las esmeraldas Las utilizan con las armas Entonces Bueno pues Estaba buscando maneras De como ahorrar Más recursos Para poder emplearlos En otra cosa Bueno pues nada Entonces Puerto del Minerales Rapidillo Rapidillo Lo que más nos importa Justo ahora Es el oro Pinche Porque con eso Es que compramos La armor Y todo eso Entonces Ya tu sabes Aquí Aquí nos faltaron Cosillas Vamos y busquemos Otros cofres secretos Bueno Ni secretos Los que están aquí afuera Vale Más oro Nos hace falta Dos ¿Qué oro? ¿Cuántos? Cuatro de cinco Vale ¿no? Entonces Nos hace falta algo abajo O sea ¿Para qué me alcanza? Creo que son diez ¿No? Ah no Son ocho Ah pero no me alcanza Para la marca Nos hace falta algo Nos hace falta algo Aquí abajo No nos puede hacer falta Nada 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 A ver Aquí no es Yo recuerdo Haber visto Un pasaje Nada Olvídeno A ver Vamos rápido Y Hacemos Todas las vueltas Entonces Listo 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 Ya que no No pudimos conseguir El Por motivos desconocidos No encontramos El resto de oro Entonces Acá tenemos Rapillo 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 Vale Por acá Protectile Protecting En serio Este no Vale Es para diamante Eso era lo que me refería Mira Bra No salió Un asco De cosas Sale Bien 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 Pues nada Ya que no encontramos El resto de business No es que nada más Que hacer que esperar Porque no tenemos Nada de healing No tenemos Naisha Naisha De healing No hay que esperar Genial 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 Y no pues ya abrimos El cofre secreto El cofre secreto Abajo también Hemos abierto cuatro Nos falta uno El cual El quinto En un mapa nada más En el lograr Encontrar el quinto Pero No Creo que no hay más Pues no sé Igual hagamos un timelapse Para que no se aburran Listo Ya faltan Nada más Diez segundos Vamos A darle Cañilla Vale Ya arreglé los FPS Seguramente ya lo están notando A ver no Vamos Ya que no tenemos healing Básicamente recién levantados Lo que vamos a hacer Es ir a por esto Si lo ve Pero que estás intentando hacer Men Gracias por las mantelitas De ahora Vale Es el mayor Con el fuego Eso lo ponemos por acá Y tenemos su cabecita Vale Pues nada Vamos a por este Vamos medio más Chetos que antes Para comenzar Vale Así 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 Cheto No tiene que pretender Vale No me hizo casi nada daño Lo cual le parece muy raro Vale Tapamos esto de ahí Oh ya lo ha matado LOL Vale Aquí tenemos 3 De oro Vamos a entrar en esto Como en 4 Si en 4 Protección 2 LOL Tranquilo Me cago en todo En serio Nos hace falta una esmeralda No Que basura En serio Vale Tapamos esto Pues nada Así 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 Nos ha salido La caca De 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 la caca Vamos a cambiar esto Ponemos esto Ponemos esto acá Y así 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 Ya Eso básicamente Y comprimos nada más Y ahora más Y ahora más Vamos a sacar más Nada más Vamos a hacer falta La espada Joder Vale Ok 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 Pasamos De De Una cosita bien caca A lo mejor De la mejor De la mejor A ver Si nos podría salir aquí No botas No porque a mi Protecting 3 Protecting 3 No se pasen a Protecting 4 Ah no porque Tienen Protecting No se llevan Que desgracia Ah vale Tienen una última cabeza LOL Vale 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 Como hacer es esto No voy a poner Ni archería Ok 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 Y yo haciendo Vale Estas son Instant health Normalitas Vale No pasa nada Algo es algo Y seguramente El lag de FPS Me va a hacerle Un messing up Aquí a este jugador No seas tan rapiñe Me cago en todo A ver Este jugador Va a petar en breve No me hagas ca... Me hizo caerse El hijo de su madre Vale Vale Que siento Uy hijo de pucha Que intensidad De estos jugadores Vale Pues el otro quedo bien rec Porque ya me he hecho Las pociones ahí Y no puedo hacer No he hecho No he hecho No he hecho Tengo una trama Tres ya tengo Vale Tengo otra vez Tres cabezas Necesito un helmet ¿Cuál es aquí abajito? Puro estufre de diamante Encantado Vale Protección 2 Ya estoy Invencible Básicamente Vale Pues vamos aquí a shop Y me voy a comprar Somos Uno de Miss Luke Block No Mystery Luke Block Creo que es Vale Tenemos De buff a tope Lo que haríamos Lo que podríamos hacer Lo que debemos hacer Es un Archer Black Y vamos a bajarlo Para acá Y vamos a colocarlo Y nuestro Archer Black Va a dar un arco Bien Hijo de su madre No es tan Hijo de su madre Pero pues aguanta A ver ¿Dónde está el último El último jugador Vamos a dejarla Dos Me fastidia Que se la que No Vale Vamos a buscar Otro jugador Nos dieron Otro jugador Creo Vale Ahí nos dio la señal Está por acá atrás Porque no se empujó Hacia el frente Míralo ahí Para Pasar Tiene speed ¿Verdad? No soy muy bueno del arco Pero esta vez pasa algo raro No sé Vale la cabeza Me muero Me muero Me muero Vale pues tenemos speed Y un poco Tenemos un montonero De buffers Justo ahora Tenemos demasiados De buffers Por alguna vez Tiene razón Del universo Y no encuentro El último jugador Escucho Pasos por atrás Pienso que ese jugador Vale pues tiene que estar Dentro del Cuadro como tal Tiene que estar Dentro del cuadro como tal No Es la shop ¿Dónde está? Se va encima de los árboles Mi cara ¿Dónde estará? Pues nada Lo busco y volvemos Bueno pues nada Lo he encontrado No fue tan difícil Gracias al compás Me acabo en todo Piche jugador Vale ¿Es un jugador o jugador? Vale No es muy Normal En cuanto a los que hay Una chica Pero que hija de su madre En serio Va a pagar por esa estupidez Que acaba de hacer En serio En serio que si Uy es que Bien 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 El lag es hermoso Mira estoy teniendo 30 FPS No sé por qué Me voy a ir más Me voy a ir más para adentro Es que Es que Aquí ya no me voy a tirar Va Qué estrés Es que no voy a decir No voy a decir GG Es que en serio Y pues nada Hasta la última partida Ya de Lucky Ya debe ser Lucky Black De Crazy Walls Aunque creo que en lo anterior Dije Lucky Black Es que soy estúpido De Crazy Walls Y pues vamos Vamos a ello Así tienen otra vez Lag de FPS No pasa nada No tiene por qué grabar Ahora me están Lag de FPS No es Pero no pasa nada Tranquilo Vamos hasta contra el lag Vale Lo que importa otra vez Es tener 10 de oro 10 de orilla O 11 en lo posible Esa es la clave Porque así tendremos healing Y eso es todo lo que necesitamos Entonces Primero lo primero Esmeraldas Que repito No hay necesidades Que atimar en gastos De esmeraldas Porque pues A la final La esmeralda Solo es para las armas Se podría utilizar En algo más Por eso yo Dicía bueno Comprimos una espada normal Aunque te la juegas En el encantamiento Porque te puede salir cualquiera Lo que está haciendo Es ahorrar recursos Y pues Para que se utilicen algo más Vale Ya tenemos los días Me faltaría uno más Porque Vale A ver No Y por aquí atrás Había un cofre creo Aquí no Vale Por acá No Y por acá Me caches Tiene que salvar aquí cerca Yo lo sé Lo presento Mi body lo siento No Ahí no está Tampoco Yo lo vi Yo lo vi Yo sé que lo vi Estaba No sé por acá No Ah Yo lo he visto ¿Qué dices? ¿Es acá? Ah sí Es acá Es que soy No Vale Aquí Aquí es el onceavo Lindo de oro Eso ya es todo lo que necesitamos Ya tenemos todo Listo Ya tenemos todo Ahora lo que vamos a hacer Es mirar Sí Rápido Perneras Acá Y no me dejo Vale Y ya Pues reemplazamos la manzana de oro Por un extraje alto Así sencillo Y listo Pues a ver Vamos a esto Así Así Vamos a esto A ver Vale Más oro Es suertudo Esto consume dos Y uno Y esto lo tenemos todo Ahí está Nos hemos sido muy suertudos en esa parte A ver Nos hace falta Aquí Rápido 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 Y vamos a armarse de encargamentos Y nos quitamos todo Y tan Tarán Tan Tarán Y listo O sea Ya tenemos todo Aquí está Listo Ahora se debe esperar los dos minutos Pero vamos a hacer un timelapse Porque yo sé que es muy aburrido esperar Entonces pues nada Cortamos y chavolamos Y pues nada Estamos de vuelta Ya quedan como cinco segundos Uf Apenitas Listo Entonces bajemos Está LOL What the fuck Ah míralo ahí Vale Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué es? Vale ¿Peto? ¿Alguien atrás de mí? Te presiento Vale Es el perrito Te presiento What the fuck Vale Por aquí hay otro jugador Lo que vamos a hacer es matarlo Tengo lag Tengo lag Tengo lag Tengo lag Tengo lag ¿Cómo me has quitado tanta vida? Compañera 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 Vale Tengo lag Tengo lag No, no Tengo mío Tengo No sé si tengo un pedazo de lag Mi gato por allá Me voyando Sí Cogemos esto por acá Ay juepucha Mirenla acá Pucha Pucha Ay Dios mío Ay Dios mío Vení para acá No soy yo el único que te pega Hombre Que me va a matar Que me va a matar ahí Lo que vamos a hacer es esto Yo voy a por él Porque está ladita Me tocó las Cofenetas No Estoy justo ahora La misma vida que el man Pero no me encanta No sé por qué Vale Pues así Vamos a morir Un pelancio Pelancio Vale Esto por acá Esto por acá Y esto por acá Y listo Yo diría Vale Sharnes 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 Yunque 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 Ah no Wee 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 What the fuck Que carajo Has pasado No 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 Algo raro pasó Era de un brick Y no Bueno Es aquí Que es el otro 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 Deja bien son Violada Bueno como sea Bueno vamos con Lag Lag de internet De FPC Gracias al recording Que se me quiere mucho Entonces abramos El Hyper rookie Block De la madre Este G&M es With Light Cállate de la onda de miércoles ¿Dónde está? ¿Dónde está jugada? ¿Está full bien? Vale, al menos que lo siga Vale, mira A piñas OP, eh ¿Cómo sobreviviste sin morir todo este tiempo? Me cago en todo Vale Lo que tenía era Vale, no me la vas a jugar Yo también te quiero Muere, muere, muere Como alguien me dice Fuck me You were killed by Urlop ¿Qué carajo? Nadie me mató Qué tristeza Mi cabeza está ahí Lenny, como cojas mi cabeza Qué pedazo de nada O sea, me maté yo mismo A la final me maté yo mismo Y ya como Qué tristeza Vale, coge mi cabeza Pues nada Pues nada Este ha sido el video de hoy Yo soy mi fantasma Que está por acá Y pues nada Espero que te haya gustado Y pues los face Conmigo Si ven el lag también Es mi mejor amigo Y pues nada Espero que te haya gustado Que le des un like Y pues compartirlo Sería muy bacano Sería muy bacano Y nos vemos en la otra Adiósito Adiósito Chao 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 Chao